¿Qué es el modelo económico, político y social? No lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan los pobres, no lo aguantan los pequeños comerciantes, no lo aguantan los estudiantes, no lo aguantan los profesionales y que hay que ponerle un freno a las políticas antinacionales y antipopulares de Mauricio Macri que llegó al poder prometiendo algo que no cumplió. Vamos a decir, un hombre con una vocación servil, de anfitrión de los grandes poderes, que sabe organizar el banquete de los que tienen, eso le sale bien, pero que desde luego no defiende los intereses nuestros, desde luego ha endeudado nuestro país, algo que no se siente en el presente, por más que el presente es duro, pero que lo van a sufrir nuestros hijos, nuestros nietos y por ahí nuestros bisnietos. No hay que olvidarse del bono a 100 años, no hay que olvidarse de un aumento de más del 200% de la deuda externa. Y todo eso, ¿para qué? Para nada, para que los amigos de él, para que un ínfimo grupo de ricos, muy ricos, que no tienen la plata ni siquiera en nuestro país, sean más ricos. Por eso es cierto, es un gobierno de ricos para ricos y desde el punto de vista de los que queremos un cambio, un cambio por las vías de la democracia, un cambio dentro de la constitución, un cambio sin derramamiento de sangre, sin más dolor, sobre todo donde el cuerpo no lo tengan que poner los pobres y tenemos que ir a las urnas para ello. No estamos tan bien organizados, no tenemos candidatos en los principales distritos todavía.